Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer guía Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca mi amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Nada, pues nada queda de ti de mi de ayer Que pena nuestra historia Ya pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca mi amor Necesito quererte Culpable Culpable o no ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Precisamente ahora que tú ya te has ido Y han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Una vez, me voy a dormir Fíjeme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo Por favor, defiéndete Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Es una pena, es una pena Que siempre estés mintiendo Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer yo? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme Convénseme